hola buen amigo de los canarios hola buen amigo de los timbrados hoy voy a enseñar cómo quitar todos los parásitos y cómo quitar todos los problemas relacionados con el frío, la sinusitis, la bronquitis y el asma y todo cómo lo voy a hacer? os voy a enseñar este producto se llama Prolafith de la marca Prolafith se llama ProSmog qué es lo que hace? es una pastilla incendiaria que vale tanto como palomas para gallinas vale para todo vale para todo y que tiene dos efectos qué es lo que hace? uno quita todos los parásitos porque los mata no es contaminante para los canarios y a la misma vez quita la bronquitis y el resfriado aunque tengamos las paredes super limpias como están aquí se meten por todos sitios los acaros y todo y se me han vuelto un canario de esta voladera uno se me ha muerto y tenía acaro tenía piojillo y lo voy a quitar de esta forma yo ya he gastado una pastilla pero lo voy a enseñar cómo se hace o cómo lo hago yo primero cerramos la ventana completamente cogemos la pastilla vienen en tres pastillas que vienen para tres huele intenso a eucalipto como a vivaporú lo dejamos y lo tenemos que poner con una piedra o con algo y le metemos fuego ya ahí empieza cerramos la puerta completamente me voy a quedar incluso dentro para que vea que no tiene ningún efecto ahí está ardiendo vemos ese humo o eso están los canarios revolucionados normales por super fuego oscuro no me voy a dejar y me voy a dejar y y y y y Se abre los pulmones completamente Sale el humo aquí y ahora está todo lleno de humo Este humo que es lo que hace Que te quita todo Te quita todos los parásitos yo estoy dentro Se ve como sale aquí el humo Aquí hay que dejarlo unos 10 minutitos más Con todo cerrado Un humo increíble, normal Está todo lleno y te lo quita Esto ya se puede tocar prácticamente Esto ya ni quema ni nada Se queda como un carbón Y hoy lo vemos como queda Está echando Y le queda la habitación llena Aquí vemos como está Para que se vea Todo lleno de humo Vaya yo estoy completamente dentro Que no me está pasando absolutamente nada de nada Para que vea que no pasa nada Y esto lo que hace A muchos que tienen como de aquí Que tiene tal como resfriado Con bronquitis y con problemas Ahora se le quita todo Pues lo enseño otra vez Por el smog de polafil Y ahora en 5 minutos Le abro las puertas Y ya está esto Fuera de ácaro Y con fuera problemas de pulmones Pues está otra amigos los canarios Está otra amigos los timbrados ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.